¿Qué fue el encuentro de la campana? Que estaba presente también y vino también el intendente interino de la ciudad, que nos pareció un gesto interesante de apoyo a la iniciativa. El objetivo del encuentro era la presentación de un libro, el libro de la belleza desarmada del padre Julián Carrón. Nosotros lo que hicimos fue invitar a dos expositores, en este caso el arzobispo de Rosario, Monseñor Eduardo Martín y el licenciado Alfredo Bota, que es el director de la unidad académica de Ente Alighieri y del colegio Holters de Cardales. No a que ellos nos explicaran lo que decía el autor del libro, sino a que nos dieran su impresión de qué era lo que a ellos les había llamado la atención, que les había gustado, que les había impactado. Y sobre todo, cuál les parecía a ellos que era la contribución que un libro así en este tiempo, para todo el mundo, no solo particularmente para nuestra ciudad, podía dar. Así que elegimos un formato de diálogo, es decir, no la típica conferencia en la cual un expositor habla de corrido, sino que a partir de una secuencia de preguntas que les íbamos formulando, ellos iban dando su impresión sobre el libro. La presentación nosotros la hicimos por dos motivos. Uno, puntualmente, que tiene que ver con la difusión del libro, porque este es un libro que data del año pasado y ha sido y viene siendo presentado en distintos lugares del mundo por su propio autor o por otras personalidades, como pasó aquí en la Argentina. Entonces, nos interesaba hacerlo ante todo por este motivo. Y además lo hicimos en el marco de un aniversario, que es el 30 años de la presencia del movimiento Comunidad y Liberación en Campana, teniendo en cuenta que el padre Julián Carrón es en todo el mundo el responsable del movimiento Comunidad y Liberación. Y hay comunidades del movimiento en distintos lugares del mundo, particularmente en la Argentina. Y en este caso, nuestra comunidad de Campana lleva ya aquí 30 años de presencia.